Kesha Live, Nagaroya Junior, King of Kegoshom Kesha Live, Kegoshom Flurizo 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 Que joven de tu agudada ya Que joven de tu agudada ya Mawe kwa umakunema nene Que joven de tu agudada ya Que joven de tu agudada ya Mawe kwa umakunema nene Mawe kwa umakunema nene Que joven de tu agudada ya 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 Mawe kwa umakunema nene Mawe kwa umakunema nene Mawe kwa umakunema nene Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aleluya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamiunga newega, newega newega gai, newega umatia Tomewa yoni panena, troga roro ke Nekia ojirikananga, akeri danera Tomewa yoni panena, troga roro ke 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 Aleluya panena, troga roro ke Tomewa yoni 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 panena, troga roro ke Tomewan panena, troga roro ke Tomewa yoni panena, troga roro ke Hago yoni panena, troga roro ke Tomewa yoni panena, troga roro ke Yoni panena, troga roro ke Tomewa 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 yoni panena, troga roro ke